sin pensar en nadie andrea legarreta pone en riesgo a todo su equipo de trabajo y como consecuencia pues básicamente fue suspendida de televisa el día de hoy en famous close up te estaremos contando todos los detalles acerca de este nuevo acontecimiento por parte de los ejecutivos del canal de san ángel amigos bienvenidos una vez más a famous close up tu espacio favorito para que te enteres de absolutamente todo lo que está pasando con las farándulas de méxico y hoy yo te traigo uno de los chismes más picantes dentro de los medios de comunicación para nadie es un secreto que televisa últimamente ha sido tendencia en las redes sociales en la prensa por ser uno de los focos principales de contagio así como tú lo estás escuchando en este momento pues televisa últimamente ha sonado bastante nada más y nada menos porque no cuida a sus empleados y dentro de esta televisora de san ángel pues básicamente todo el mundo anda súper desprevenido sin mascarilla sin utilizar pues las herramientas necesarias para evitar enfermarse a pesar de que esto pues ya lo conocíamos sabemos que dentro del programa que dirige magta rodríguez junto a andrea legarreta aquí se habían tomado ciertas medidas para evitar pues que los equipos de trabajo se contagiarán de esta enfermedad de la coronita pero aquí pasó algo bastante contundente y es que básicamente esta estrategia que utilizó magta rodríguez para dividir a estos equipos se basaba nada más y nada menos en que una semana iban a trabajar unos mientras la otra semana descansaban los otros y así sucesivamente el problema dentro de esta estrategia por muy bonita que suene pues es que muchas personas se tomaron esta semana intermitente como unas pequeñas vacaciones y entre estas personas se destaca nada más y nada menos pues la panelista estrella andrea legarreta quien por cierto salió positiva hace unos días en la enfermedad de la coronita evidentemente esto molestó tanto a los productores que la suspendieron inmediatamente porque andrea legarreta se daba el lujo de mostrar a través de las redes sociales todo lo que estaba haciendo con su vida en las semanas que ella supuestamente descansado mejor dicho la mandaban a su casa para hacer un posible confinamiento pues ella simplemente se iba a disfrutar de la playa se iba a turistear si iba a restaurantes incluso la semana pasada la misma andrea legarreta presumió que había ido al cine entonces si tú te vas a exponer de tal manera y evidentemente te vas a contagiar esto hizo echar chispas a todos los productores de televisión ya que dentro del programa que conduce andrea legarreta sale el sol aquí está maribel guardia quien está unos años bastante mayorcita aunque ya se conserve lo suficientemente bien para no aparentar la edad que tiene y por supuesto también tenemos a la productora ejecutiva quien sufre de sobrepeso entonces básicamente andrea legarreta estaría llevando esta enfermedad a su equipo de trabajo exponiendo a las personas mayores y a las personas que estarían propensas pues a empeorar si llegan a enfermarse con dicha afección respiratoria así que amigos esta fue la razón principal por la que los directores de televisa pues básicamente le dijeron bye bye andrea legarreta mientras que se cure y por supuesto pues va a tener serias consecuencias luego de que regrese al programa ya que fue ella misma quien no cumplió con las medidas ni mucho menos con las reglas que estaban colocando dentro de esta producción a todo esto le sumamos pues que andrea legarreta también ha despertado una serie de comentarios recordando un viaje hacia hacia que ella hizo antes de que comenzara toda la afección respiratoria ella evidentemente en aquel momento fue duramente criticada ya que cuando regresó a méxico todo el mundo dijo pues que ella era una persona que portaba el virus hasta este momento pues ella no se había pronunciado al respecto sin embargo hace unos días como les comenté se hizo la prueba hasta el momento no se sabe si la familia de ella también está contagiada pero lo evidente es que dentro de la producción donde ella trabajaba pues le tendrán que hacer de forma emergente las pruebas a todas las personas para ver si no fueron contagiadas por esta panelista me encantaría saber qué opinan ustedes aquí abajo y les de un comentario para que se inspiren recordemos que andrea legarreta una vez que empezó todo esto pues le llamó basura a ciertas personas no les voy a decir a quiénes pero yo espero que ustedes como buenos oyentes buenos fanáticos de famous close up lo recuerden y me comenten acá abajo no te olvides de darle like al vídeo si te gustó y suscribirte al canal aquí en el botoncito rojo